No la tiene fácil, de hecho, me parece que uno de los puntos que en el momento en que la administración Trump trató de ponerle como que él dice el ojo al tema migratorio, pues se le escapó, me parece a mí, de las manos y pues en este momento la administración Biden no ha logrado dar todavía con buenos resultados en torno a este tema tampoco. Además que tiene en contra muchas de las decisiones judiciales, como el caso del título 42, que es la que ha evitado que esto se aplique. Porque, bueno, básicamente las regiones fronterizas dicen que si se abre el título 42 o se, digamos, se elimina, habría una gran cantidad de migrantes que pasarían por frontera. Es el gran temor que tienen con estos estados fronterizos. Muchos de ellos, por cierto, como es el caso de Texas, uno de los más grandes, que está gobernado por una persona del Partido Nacional. Republicano, claro, republicano. Alguien preguntaba por el tema de los maracuchos que comenté, que no sé si tú lo habías comentado en tu programa, pero quiero destacar. Hay grupos de delincuentes de la delincuencia organizada mexicana que, de alguna manera, incorporaron en sus filas a venezolanos que hoy día están jugando el papel de coyotes también. Y dentro de las informaciones con las que contamos, esos grupos se han denominado los coyotes maracuchos, gente que viene fundamentalmente de Maracaibo. Y digo, los quiero, los amo y los adoro, porque además mis mejores amigos son maracuchos. No vean esto como algo peyorativo contra nadie, por favor. Correcto, gracias por la aclaratoria. Solamente me refiero a cómo se le dice en la frontera, porque así es que se le dice en la frontera. No tiene que ver con Maracaibo, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. Ahora, tú decías, Sergio, el tema del control o el descontrol en la frontera. Hay una persona, es más, lo voy a decir con nombre y apellido, la organización My Grand Foundation aquí en Tampa, una organización muy seria que respeto muchísimo, me decían alarmados cómo el gobierno, el gobierno federal de Estados Unidos te dice una cosa y hace otra. Y te voy a poner un ejemplo. El presidente Biden llegó a Polonia hace un poco más de un mes y prometió que permitiría que 100.000 ucranianos lograran llegar a Estados Unidos con un estatus de protección temporal que, por cierto, fue aprobado ya por Mallorca por 18 meses, parecido al estatus de protección temporal venezolano. Pero esta persona me hablaba de un familiar que, siendo madre de una americana, no ha podido entrar a Estados Unidos, tuvo que salir huyendo después de que bombardearon una señora de 80 años, después de que bombardearon su apartamento en Ucrania, y tuvo que ir a pedir una especie de asilo en Canadá teniendo a su hija en Estados Unidos. Entonces me decía esta persona que trabaja en inmigración, que es un abogado de inmigración, me decía, ¿cómo es posible que una persona que tiene la posibilidad de llegar legalmente a Estados Unidos tenga todas las trabas del mundo, pero una persona que quiere ingresar ilegalmente, pues se la vea de alguna manera más sencilla del punto de vista legal? Y, Sergio, esto tiene que ver mucho con aquellos que todavía están esperando también permisos de trabajo, las citas de asilo, renovaciones, de lo que sea. Y es que lo estamos viendo. Es decir, cuando tú te vas por el trámite, por la vía legal, por la vía jurídica, pues entonces te consigues con un paredón que pareciera que te obliga a salirte de la ley. Y eso es algo que tiene que definitivamente atenderse. El problema está en que siendo un año electoral, definitivamente va a ser improbable que tanto el Partido Demócrata como el Republicano se pongan de acuerdo como para hacer una reforma migratoria y para atender no solamente el problema de la frontera, de aquellos que cruzan y se entregan a los oficiales de inmigración, pero también el problema de aquellos que llegaron a Estados Unidos con un papel en la mano y que tampoco están recibiendo la respuesta del gobierno. Así que el problema es a dos aguas, la migración indocumentada y la migración documentada. Claro.